qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a continuar nuevamente con nuestros vídeos de la línea omada con el sistema omada o c200 bien en este caso vamos a ver el día de hoy cómo conectar prácticamente dos puntos de accesos tengo lo que es un eap 115 y un ap 110 aquí como pueden observar pues ya tenemos conectado lo que es nuestro switch SPOE a nuestro switch que viene de la línea de internet conectado al switch SPOE de la marca Hitvision y asimismo tenemos alimentado lo que es nuestro sistema oc200 ahí está en esta ocasión pues vamos a conectar lo que son estos dos puntos de acceso este es de la línea outdoor y este es de la línea pues interiores vale como podemos observar tenemos dos pares de cables negros y dos pares de cable azul como pueden observar el sistema pues ya prácticamente está conectado a una red simplemente nosotros vamos a conectar nuestros puntos de acceso y posteriormente vamos a entrar al sistema omada y así poder adoptarlos entonces regresamos 1 perfecto mi queridos amigos ya estamos prácticamente listos para ingresar a nuestro sistema OC200 de la marca Tepelin al sistema UMADA ya tenemos conectados los dos puntos de acceso que vamos a utilizar que vamos a adoptar ya tenemos también el sistema OC200 conectado y funcionando con el sistema POE y bueno vamos a proceder entonces a ingresar a nuestro sistema el sistema UMADA Cloud bien, perfecto en el capítulo anterior en el video anterior que nos quedamos donde prácticamente le dimos de alta el sistema OC200 en este caso vamos a entrar directamente vamos a lanzarlo y posteriormente vamos a irnos a el siguiente paso que es adoptar las antenas los puntos de acceso entonces nuevamente vamos a repetir la acción de lanzar vamos a esperar unos segundos perfecto bien, aquí ya tenemos lo que es el el sistema OC200 el UMADA Controller vamos a ponerle aquí OC200 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 vale vamos a ubicar lo que es México vamos a irnos a México dónde estás, dónde estás México, México no te escondas aquí está la zona horaria vamos a ponerle a menos 6 Guadalajara México Monterrey vale vamos a ver vamos a ver vamos a ponerle aquí oficina vamos a nombrarle así el escenario vamos a darle en OK siguiente perdón en este caso yo voy a identificar estas dos estas dos antenas o este dos puntos de acceso que es el EAP115 y el AP110 como mis puntos de acceso vale voy a dejar pendiente esto no la voy a adoptar en este momento vamos a dar en siguiente aquí como les mencioné no vamos a tocar nada vamos a dejarlo así vamos a darle en siguiente y aquí vamos a ponerle un nombre de red vamos a ponerle aquí red de negocios vale vamos a ponerle red de negocios vamos a ponerle una contraseña por demientra de 1 al 9 vale ahí está del 1 al 9 no vamos a crear ninguna red de invitados vamos a darle en next vamos a a ponerle el nombre del administrador en este caso voy a hacer yo el correo electrónico y bueno vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a dar en next perfecto ya prácticamente estamos listos ya para seguir con nuestro nuestra configuración vamos a darle en finalizar vamos a esperar unos segunditos que aplique los cambios y bueno perfecto ya está prácticamente listo ya tenemos prácticamente dos puntos de acceso vamos a irnos aquí en la parte de EAPS y vamos a ver que ya tenemos dos puntos de acceso conectado esa es la la 110 y esta es la 115 esta no la vamos a adoptar en este momento y bueno en este caso pues ya estamos prácticamente listos aquí lo que nos hace falta pues es ir a crear el portal cautivo para que ya nuestra red pues empiece ya a poder bueno en este caso bueno en este momento ya nuestra red ya debe de estar apareciendo aquí está dice red de negocio la red wifi bien vamos a irnos aquí en la parte de arriba esta es la parte principal donde podemos observar lo que es los dispositivos conectados y los clientes conectados que más hay una parte donde dice network en esta parte vamos a irnos donde dice setting vamos a irnos aquí en la parte donde dice wireless wireless network y vamos a ver que aquí pues ya tenemos lo que es la red el nombre de red de negocio red de negocio vale y vamos a desactivar lo que es la contraseña vale vamos a ponerle aquí en none ahí está vamos a darle aplicar ya con eso nuestra red pues ya está libre ahorita si entramos vamos a poder conectarnos sin ningún problema vale pero como nosotros vamos a autentificarnos por medio de fichas entonces vamos a irnos es en autentificación vale entonces aquí no tenemos todavía ningún portal cautivo lo que vamos a hacer es ir a crear el portal entonces vamos a entrar aquí donde dice crear nuevo portal y vamos a poner el nombre del portal en este caso va a ser el portal va a ser oficina nuevamente of of sina vale ese es el nombre del portal bien aquí ya tenemos prácticamente ya activado que es el portal vamos a seleccionar una red donde el portal se va a ligar donde la red se va a ligar al portal vale entonces vamos a seleccionar lo que es red de negocios vamos a ir nuevamente red de negocios ahí está bueno ahí lo tenemos ya seleccionado luego dice aquí tipo de autentificación vamos a darle en hotspot bien una vez seleccionado el hotspot vamos a seleccionar el tipo de hotspot que vamos a utilizar en este caso va a ser vouchers vale en esta parte es donde nosotros vamos a a poner la liga o la página la dirección de la página donde se vaya a dirigir vale en este caso vamos a ponerle aquí sin redirigirlo y en la parte de aquí abajo pues ya tenemos lo que es eh cómo configurar el portal en este caso en este momento pues ya nos está apareciendo un portal por default vamos a ponerle aquí en inglés perdón en español vamos a ponerlo en español para que la página cuando entremos pues aparezca como español vale en esta parte aparece como en modo pc le damos clic en esta parte pues va a aparecer el formato de dispositivo móviles bien editar la página ¿no? vamos a editar la página en esta parte está seleccionado lo que es una imagen si nosotros queremos agregarle una imagen tenemos que seleccionar esta parte si nosotros nada más queremos ponerle lo que es un color sólido pues va a aparecer una pestaña extra donde nosotros vamos a poder seleccionar el color que nosotros queramos y en el portal va a aparecer ese color vamos a seleccionar lo que es una imagen vamos a seleccionar esta perfecto en esta parte vamos a poder ajustar la imagen al tamaño que nosotros queramos ahí está perfecto ahí ya tenemos lo que es agregado lo que es la imagen de fondo de nuestro portal lo podemos ajustar al tamaño que nosotros queramos y bueno en la parte de abajo donde dice logo está habilitado podemos activarlo o desactivarlo si queremos mostrar nuestro logo vamos a agregar uno vamos a agregar uno por de mientras vamos a poner por ejemplo esta perfecto ahí ya tenemos activado lo que es el logo vamos a aumentarle un poquito el tamaño y bueno en la parte de abajo aparece una serie de opciones donde nosotros si queremos cambiar el color de el sombreado o del color de la parte donde dice voucher el código del voucher en este caso voy a dejarlo en color blanco el color del texto vamos a dejarla en color amarillo vamos a ver como aparece me parece me parece que ahí no está vamos a ver vamos a ponerle en negro nuevamente en lugar de login vamos a cambiar el color vamos a ponerle en rojo vamos a cambiarle a verde vale en verde el color de texto lo vamos a poner en negro la posición donde nos va a indicar el ingreso del voucher vamos a ponerle bueno podemos activar moverla arriba medio o bajo bien el texto también lo podemos modificar podemos ponerle entrar entrar y en la parte de abajo podemos ponerle o activarle la información de bienvenidos va a aparecer aquí en la parte de arriba vamos a poner bienvenidos ok ahí está bienvenidos a la red wifi tamaño de letra vamos a ponerla 18 ahí está vamos a cambiarla vamos a ponerle uno más al 14 vamos a ver cómo se ve me parece que ahí está bien perfecto el color vamos a dejarla en blanco los términos y condiciones y bueno vamos a dejarlo también deshabilitado o podemos también activarlo y ponerle algún texto que nosotros queramos que aparezca en la parte de abajo o si no pues dejarlo desactivado dejarlo desactivado en caso que no lo queramos poner y en la parte de aquí abajo hay una hay una opción donde nosotros podemos activar y agregar de uno de uno a cinco imágenes para que en cada cierto segundo de uno a treinta segundos aparezcan duración de por cada imagen vale bien bien eso es en caso de que si nosotros queramos hacerle alguna promoción o propaganda de alguna página o de nuestra propia página pues podemos agregarlo bien perfecto vamos a dejarlo así desactivado y pues ya con esto nosotros tenemos ya listo nuestro portal cautivo para nuestros usuarios se puedan conectar y ya con esto puedan visualizar nuestro portal perfecto ya aquí con esto ya nosotros tenemos creado nuestro portal con el nombre de red de negocios en este caso pues ya los que quieran conectarse en este momento pues necesitan ser identificados o autorizados bueno pues ya está listo prácticamente el portal cautivo ya está listo el portal cautivo en este caso pues vamos a ir directamente a lo que es el al portal nuevamente para crear las fichas o los vouchers vamos a ir nuevamente donde dice acción editar acción y vamos a ir en la parte donde dice voucher manager o manager vamos a dar un clic bien vamos a irnos a la pestaña de voucher y vamos a irnos a donde dice crear vouchers vamos a ingresar y nos aparece dice portal aparece seleccionado el portal oficina así le pusimos si nosotros hubiéramos creado otros portales por aquí aquí este apareciera entonces como es el único que creamos pues es el único que va a aparecer bien la longitud de dígitos o códigos es del 6 a 10 ese es el mínimo 10 es el máximo vale vamos a dejarlo en 6 y aquí la cantidad de voucher es de 1 a 500 vale vamos a crear por ejemplo 10 10 este 10 voucher o 10 fichas y luego en la parte de abajo donde dice tipo dice aquí el límite de usuario en la cuenta va a ser 1 para poder utilizar una ficha y con esta opción si el usuario se desconecta con su ficha otro puede conectarse con con la ficha vale y le estamos dando permiso que un usuario límite de un usuario por cuenta o sea por ficha vale nosotros aquí seleccionamos o le damos más opciones pues se van a conectar más usuarios con la misma ficha en la parte de aquí abajo también nos dice que el límite de usuarios en línea le estamos seleccionando uno a la vez si tenemos opciones del 1 al 999 para que con una sola ficha se conecten pues más usuarios pero en este caso como vamos como vamos a controlar pues el la red pues tiene que ser ser un límite por fichas para que sea controlado y así pues no saturar la red dice aquí tipo de duración dice aquí duración de fichas o duración del cliente vale podemos seleccionar esto o también esto esto puede decir que el voucher en la leyenda del voucher va a decir voucher duración tanto una hora dos horas vale y en modo cliente pues igual igual puede ser que dice aquí cliente su ficha expira en tantos minutos o tantas horas no bien vamos a seleccionar esta en la lista de duración de voucher viene una hora ocho veinticuatro siete días y en la parte de aquí abajo dice aquí nosotros podemos pues seleccionar los minutos las horas vale entonces vamos a poner uno de 30 días vale vamos a a crear 10 fichas para 30 días para un usuario en la parte de aquí abajo donde dice rate limit o tráfico de limitación vamos a pues también poder crear un límite de bajada y de subida por ejemplo vamos a poner aquí vamos a poner lo que es 5 megas 5 megas en caso que la pongamos en kilobytes tiene que ser 5000 kilobytes de subida vamos a darle igual unos 5 megabytes vale ya tenemos 5 de bajada y 5 de subida y el tráfico el tráfico pues vamos a ponerle por ejemplo eh si nosotros queremos limitar el tráfico de megas que va a utilizar a este usuario lo podemos seleccionar para que no exceda ese límite de megas de descarga y si no vamos a dejarlo libre para que pues los megas sean ilimitados perfecto en la descripción aquí podemos poner como un texto estas fichas son de 30 días vamos a poner 30 días de internet esta leyenda va a aparecer en nuestra opciones de las fichas cuando ya están creadas en aquí en la parte del portal entonces vamos a darle aquí donde dice guardar y vamos a esperar que nuestras fichas ya aparezcan en esta parte donde dice código aparece el código o el pin que vamos a utilizar para ingresar duración voucher 30 días ahora para poder imprimirlas seleccionamos todos de esta manera ahí está tenemos 10 seleccionados y vamos a ir en la parte de aquí arriba donde dice imprimir todos o imprimir voucher seleccionado vamos a imprimir todo en este momento tenemos 10 y nos va a mandar al portal o a la página donde ya nos aparece las 10 fichas con los códigos válido por 30 días límite en usuario en línea y bueno aquí lo podemos poder bueno aquí lo podemos guardar como pdf o ir directamente a imprimirlos en cada caso que ya tengamos alguna impresora lista para la impresión bien vamos a guardarla como pdf bueno aquí ustedes pueden modificar el tamaño de la página pueden colocarla en forma horizontal para que nos quepa más o pueden hacer algunos ajustes pueden hacer seleccionar el tamaño de de la hoja a utilizar también pueden personalizar los márgenes para que pues quepan más más fichas eso ya se los dejo a su criterio para que ustedes nos puedan ir cambiando y bueno perfecto aquí voy a ponerle voucher de 30 días pero vamos a ponerle aquí 10 10 voucher 10 vouchers de 30 días perfecto vamos a darle en guardar y vamos a cerrar esta ventana esta pestaña perfecto aquí pues ya tenemos creado lo que es el portal y las fichas vale vamos a irnos directamente aquí vamos a seleccionar la red de negocios vamos a bien conectar vamos a ver si nos va a redirigir vamos a entrar a una página vamos a ver voy a entrar a una página en esta voy a desconectarme de de la red por cable voy a desconectarme perfecto y aquí ya me encuentro conectado dice limitado voy a ingresar lo que es una página voy a ver vamos a ver si nos va a pedir una ficha bien aquí ya me apareció una pestaña extra donde ya me mandó la que es al portal y como podemos observar aquí aparece nuestro portal nuestro logo bienvenidos a la red wifi y nos indica que dice aquí acceso a voucher código de voucher y entrada vale vamos a utilizar un código que guardamos por aquí vamos a abrir aquí perfecto vamos a copiar nuestro código vamos a ingresarlo y vamos a dar en entrada aquí nos está indicando unos ciertos segundos dice que redireccionando pero como nosotros no le activamos la redirección para que nos enviera a otra página pues simplemente no nos va a enviar bueno aquí ya prácticamente ya se encuentra conectado si nosotros aquí nos fijamos dice aquí conectado nosotros vamos aquí a la página de youtube ahora ya nos va a permitir a entrar aquí está ya nos está permitiendo entrar a la página de youtube perfecto ahora vamos a irnos o vamos a regresarnos a donde está lo que es el portal vamos a ver si nos aparece por aquí los usuarios o los clientes autorizados bien clientes autorizados aquí está dice aquí el nombre servicios técnicos es el la laptop que tengo la dirección mac la red que se está conectando el voucher que está utilizando o que utilizamos y los megas aquí va a aparecer un poquito más tarde los megas utilizados la hora que se activó bueno aquí ya nos marca a la hora que se activó que hace a las aparece aquí a las 7 21 supuestamente se activó una hora antes y pues va a expirar como dice aquí 20 de septiembre este es 21 de agosto y al 20 de septiembre son 30 días vale y aquí nos aparece una opción donde nosotros podemos pues desactivar o desautorizar ese usuario y también podemos darle más más tiempo aquí aparece el tiempo aquí aparece el tiempo el día que empezó y el día que se expira pero también aquí le podemos dar más días o más horas y bueno ya nada más le aplicamos vale entonces este pues mis queridos amigos esto es lo que les quería yo mostrar de cómo crear el portal cautivo y cómo crear las fichas o vouchers para poder conectarse ahora nosotros vamos aquí en la parte donde nos aparece nos aparece nuestros dispositivos aquí está dispositivos clientes cliente ya aparece como la que estamos conectado aquí está la podemos bloquear también a ese cliente podemos reconectarlo o podemos desautorizarlo ¿no? ¿qué más? los megas que está utilizando los megas está utilizando hasta ahorita bien otro otro panorama que vamos a ver vamos a ver por aquí aquí miren en esta parte ya nos aparece las dos AP un cliente conectado vía wifi y bueno aquí también aparece ¿no? un cliente ¿no? perfecto ahí están mis queridos amigos bien espero que les guste espero que les haya gustado este pequeño video o este video espero que les haya gustado este video de cómo es de poder adoptar los puntos de acceso y crear un portal cautivo y también crear fichas para poder conectarlos ¿vale? en este punto vimos cómo conectarlos los puntos de acceso cómo adoptar las antenas cómo crear nuestro portal cautivo y cómo generar las fichas ¿vale? entonces sin más por el momento nos despedimos y nos vemos hasta la próxima chao chau